Ya venía sospechando que tenías un amante Me pusiste los cachos pero te cojín fragante Me pusiste ayudante y ese fue tu fracaso Nunca lo imaginaste que yo siguiera tus pasos Ojerosa y despeinada así llegabas a casa Decías que estabas cansada y para el rincón volteabas Y ahora te llamo la desplumada pues todos los días así llegabas Vete con ese a ver si te aguanta porque de mi parte ya no hay confianza Así le paga el diablo aquel que bien le sirve Te tenía gozando y ahora es quien de ti se ríe Hoy vuelves muy campante para que te perdone Pero se te hizo tarde para enmendar tus errores Ojerosa y despeinada así llegabas a casa Decías que estabas cansada y para el rincón volteabas Y ahora te llamo la desplumada pues todos los días así llegabas Vete con ese a ver si te aguanta porque de mi parte ya no hay confianza